Entonces, Martín me recomienda con un compa japonés que conocíamos los dos, pero él me recomienda y el güey estaba en Sony. Sony en 2014 todavía era patrocinador de la Copa del Mundo y necesitaban un traductor, nada más, de portugués a español. Entonces me contratan, o sea, me ofrecen que si quiero ir de traductor a la Copa del Mundo con Sony para los contenidos que hace Sony. Y entonces voy con Eric y le digo, güey... ¿Sabías hablar portugués? Sí, sí. Ah, ok. Sí, claro, si no, ¿cómo? Bueno, bueno, porque como dijiste, güey, ya va, contó de tres chambas que agarró que no sabía ser para lo que lo contrataron, güey. Yo dije, no, pues otra más, este cabrón. No, aquí sí, sí, sí. ¿Y por qué hablas portugués? Porque empecé a estudiar para la Copa del Mundo. Para la Copa del Mundo, ok, ok, ok. ¿Y ahora hablas árabe o qué chingados hablas? Inglés, español, portugués, un poquitito de francés y ruso. Ándale, un Beto Lati en potencia. Un Beto Lati para los pobres. El Beto Lati. No, 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 el señor Lati. Sí, no, no. Don Beto Lati, sí, sí. Para los megapobres. Sí, sí, no, 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 ahí... Digo, gracias, pero... Oye, a ver, cuéntame, y entonces fuiste finalmente con los japoneses para la traducción. Y llegaba de traductor, pero no tenían quien les hiciera nada, entonces estaban ahí estos güeyes así, tenían un montón de camaritas y la chingada, y pues no había casi que continuamos que traducir, unos pinches textos, pero pues no sirven para nada. Y entonces les dije, miren, vamos a organizar este pedo, y ahí los traía, no sé qué, vamos a hacer sesiones de fotos en la calle con fans, en chinga. Y así, empezamos a hacer fotos, videos y todo, y me convertí como en el director de todo eso. Y entonces todos los contenidos de Sony XFootball que salieron desde Río de Janeiro en la Copa del Mundo los hice yo. Entrevisté a Shakira, hicimos los contenidos. O sea, además yo quiero tener muy buenos accesos y... Claro, a lo que fuera, todo podías entrar, porque si eres rideholder o patrocinador, patrocinador, sí, sí. Pasas hasta donde se te dé la gana. Tienes acreditación para absolutamente todos los eventos, artistas y demás. Me tocó estar ahí en Brasil, estuve en todos los partidos. ¿Y qué tal Shakira de cerquita? Bien, bien, bien. ¿Guapa, no? Sí, bien chiquita. Yo la amo, yo amo a Shakira. Es como pequeñita y es como toda así, sí. Y además, ahí me tocó que Piqué estaba quedándose, después de que eliminaron a España, en ese mismo hotel. Entonces veíamos a Piqué en el hotel cuando estábamos haciendo con los Shakira todo el tiempo. Órale, qué buena onda. Me tocaron los inicios. Órale. Gracias. Gracias.